Soy un aire en la bolsita que descuide su pudor Segunda, segunda, segunda y nos vamos yendo El Vicenticara juraba ser picaflor Un payaso de pierno cuesta arriba Sujeta el peinado color cheselín de amor La gomina en sábado es su vida ¡Esa! ¡A la vuelta! ¡Arriba, Quilme! El Vic mecha el poncho con las botas de cowboy Y toca un rocanrón con la criollita El Vic chacanera da la curtida por el sol ¡A la vuelta! ¡La bolsita que descuide su pudor!